Y estamos acá en lo que es el centro de San Juan, estamos viendo exactamente cuánto vas a gastar para estas fiestas, para los regalos del arbolito de Navidad, cuánto es el ticket promedio y qué medio de pago estás utilizando. Reyes de fiestas, vos ves que hay mucha más gente comprando en este momento. Sí, en este momento bastante bien, mucha gente en el comercio y acá en la sucursal, muy bien. ¿Método de pago mucha tarjeta o también hay efectivo? Tarjeta, efectivo de todo y crédito de la casa. ¿Y en volumen de compra, más o menos cuánto es el promedio de compra en ticket? En ticket 6.000, 7.000, 4.000 pesos en las compras. Estamos acá en Zoom con Jacqueline, pregunta rápida, ¿vos ves más cantidad de gente ahora en previa de fiestas comprando? Muchísima más cantidad de gente. ¿Podemos hacer un ticket promedio de más o menos cuánto está pagando la gente en compra? Más de 5.000 pesos, mucho más. O sea, siempre utilizando medios de pago, tarjetas y demás. Sí, mucha tarjeta. ¿No mucho efectivo? Efectivo, poco, pero también, también hay, sí. ¿Ustedes también, igual que los locales, van a haber extendido en el día de hoy y el 30 también? Tal vez sí. Tal vez. Tal vez sí, 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 sí. Más que seguro. Muchas gracias. No, de nada. Nos agarramos con la mano en la masa del hombre, está acá haciendo la caja y, por supuesto, vendiendo. Pregunta rápida, ¿ves más cantidad de gente en estos días previos a fiestas? Sí, se ve muchísima más gente, el triple o cuádruple de personas. Hace mucho no se veía este movimiento en la pétona. O sea, que en Menda también se ve la misma cantidad de gente. Sí, 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 sí. Hay mucho movimiento en la mente. Pregunta, ¿compra efectivo o más que nada tarjeta? Sí, tenés todo un poco. Tenés como en efectivo, tarjeta, tarjeta descarrizada, tenés muchos planes de pago. Mucha gente se mueve ahora en efectivo y también con tarjeta. Y en este caso estás vendiendo un celular, pero ¿se vende celulares y accesorios o muchos accesorios? De los dos tipos. ¿De los tipos? De todo, de todo un poco. Ajá. Listo, gracias. Chao, que te vaya bien. Y en este momento, cuando a mí me da gana de llevarme un super Batman que veo allá atrás, ¿sí? Lo tengo a full. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Vemos mucha ofrencia de gente. Pero, ¿cuál sería el porcentaje, si podemos medirlo, de cantidad para estas fiestas? En realidad, ha empezado bien la semana. Hemos tenido gente desde el día lunes, que siempre nos acompaña, nuestro público fiel siempre está acá. Así que, desde el lunes hemos tenido gente. Ayer se notó más lo que fue el martes y miércoles, hemos tenido más cantidad. Pero bueno, siempre esta semana de nosotros es muy fuerte, así que estamos bien, venimos notando bien la ofrenda. ¿Tenés algún ticket promedio de compra? ¿Se puede hacer un número o es medio inexacto? Y el ticket promedio son alrededor de los 3.000 pesos, ¿sí? Ese es el ticket promedio de compra. Tenemos algunos clientes, al tener primeras marcas de juguetes, tenemos tickets altos también. Pero bueno, son los clientes que menos son, que ya vinieron y retiraron sus juguetes para el día del lunes. ¿En efectivo o siempre con medios de pago tipo tarjeta? No, no, tenemos ventas en efectivo, mercado pago, transferencias bancarias, tarjetas de crédito hasta en tres cuotas sin interés, modos, todo, todas las formas de pago. En el día de hoy, el 30, ¿van a estar el horario extendido o el típico horario de siempre? No, nos estamos extendiendo. Es más, ayer ya nos quedamos de corrido porque tuvimos gente que vino, dado que estaba fresquito, la gente aprovechó para venir a comprar. Así que desde ayer que ya estamos de corrido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me llevo el Batman, mira, terminó la nota, pero el Batman me lo llevo a mi casa, como debe ser, lo pongo en la mesita de luz. Gracias a ustedes.